Es una alegría, un alivio después de dos semanas muy críticas que hemos tenido y que vamos a ir teniendo con los contagios, con algunas pérdidas lamentablemente y que la verdad que uno lo sufre, lo sufre, hacer el llamado teléfono a los familiares y ponerse a disposición no basta, pero esto es una buena solución, creo que es la única solución, aparte de respetar el distanciamiento, que lamentablemente nuestros jóvenes no lo están respetando, hemos tenido muchos problemas este fin de semana respecto a las juntadas y después que se vacunan vos verás, seguramente has podido ver la felicidad y el alivio de las personas al tener su primera dosis y en algunos casos su segunda dosis. Y todos lo estamos esperando, yo también con mucha ansia porque no hemos asustado mucho con esta segunda o tercera ola que aparentemente vienen juntas. Y esperemos, bueno, hoy creo que anunciaban que llegaban dos millones de dosis nuevas. El ministro de Gobierno nos dijo que estemos preparados porque en las próximas cuatro semanas vamos a tener un ritmo de vacunación como la que estamos teniendo, de aproximadamente 2.000, 2.500 dosis por semana. Bueno, hemos retratado o reflejado nosotros este fin de semana una fiesta de casi 200 personas. Digo, ¿qué se hace cuando tenemos un montón de gente acá trabajando, un equipo enorme de gente, no solamente aquí, un montón de localidades, y pasan estas cosas? Pasa por una falta de empatía y te diría que no educación, porque entiendo que esa fiesta era una colación de grado. O sea, estamos hablando de chicos universitarios que han pasado por un proceso de capacitación desde los cuatro años hasta los 22 años, donde una familia conteniendo a estos chicos y todo ese amor de padres, esa capacitación de los profesores, esa capacitación en la universidad, no sirve para nada, porque no han podido asimilar ni tener empatía con el helado, con el sector de salud, con todos aquellos que no se quieren contagiar, que no nos queremos contagiar. Es difícil luchar contra eso, Nico, porque no es una cuestión tampoco de cansancio de la sociedad. Son chicos, jóvenes que se han querido ir a divertir, con una diversión muy peligrosa, porque si alguno de ellos tenía COVID y contagiaba, puede llegar a ocurrir directamente la muerte. Hemos visto jóvenes que han muerto en las últimas dos semanas. Entonces hoy los jóvenes no escapan de esta realidad. Y por un lado llena de bronca, de otro lado impotencia, porque ya no es una cuestión de educación. Entonces, bueno, llamar a la reflexión nuevamente, porque no nos queda otra. Pedirles, por favor, que no realicen, porque además estos chicos ahora son imputados, pueden derivar a que los metan presos. Sé que con eso tampoco basta, no asusta, no asusta la muerte. Entonces ya cuando no te asusta la muerte, es grave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!